¡Wow! Bienvenidos de nuevo a Korean Tapas. Esto es episodio 34. Minky, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Otra vez 34 ya. Es tan largo. ¿Verdad que sí? Yo creo que es mucho. Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal, Ricardo? Yo muy bien. Muy bien. Aquí a punto de viajar para Corea y Japón. Pero hoy no hablaremos de esto. Hoy hablaremos. Me gustaría comentar contigo, ya que nos vimos aquí en Barcelona hace unas semanas para tu viaje a España. Me gustaría preguntarte cosas sobre este viaje y, bueno, que nos des a... Bueno, qué te ha parecido el viaje y estas cosas, ¿no? Y, bueno, si luego hay alguna recomendación para algún colega coreano que quiera venir, pues también recomendamos. Claro, cuando tú haces un viaje, ¿sueles, digamos, hacer mucha investigación, mucho buscar cosas antes de venir o improvisas? ¿Cómo te gusta viajar a ti? Hay mucha diferencia entre yo y mi esposa ahora. Ajá, ok. Yo siempre prefiero viajar sin plan. Sin plan, ok. Sin plan. Yo solo normalmente... Sí. Yo solo normalmente quiero una cosa directamente en un viaje. Por ejemplo, ver un estadio de fútbol o algún evento como wrestling o fútbol o concierto o tal o un monumento como Colosseum en Italia o Big Ben en Inglaterra. Inglaterra, algo de esta. Así, como yo solo fijo un plan y ya está. Lo demás directamente en un viaje. Improvisamos. Ok. Sí. No sé, yo en el pasado he hecho algún viaje, sí recuerdo un viaje a Corea, no recuerdo qué año era, que tenía cero planes, no planes. Sabía que tenía que ir, creo que era aterrizar y luego ir a Dejeun unos días, pero luego es como que, no lo sé, no lo sé. Pero para mí, si no preparo un poquito, luego me da como que he perdido cosas por hacer, ¿no? Y quizás voy allí y digo, ok, ¿y ahora qué? ¿Hoy dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, tengo la sensación de que si hago un poquito más de preparación, aunque luego quizás allí puedo improvisar, como que estoy más seguro de que, ok, hoy tengo esto por hacer, I can do it, o puedo cambiar, no pasa nada. Pero como que aprovecho más el viaje, no lo sé. Esto es porque una cosa que yo cambié en este momento es que yo puedo hablar inglés y español, pero mi marido no puede hablar ni español ni inglés. Entonces, es que para ella, en su primera vez viaje en España, tenía miedo, por eso, por lo tanto, perfecta, posiblemente yo también en mi primera vez en España o en mi primer viaje en otro mundo, puede ser. Por eso, en este momento yo pensaba que, ah, ¿por qué yo tengo la experiencia? ¿Por qué, Ricardo, tú tienes ya mucha experiencia no solo en Corea, sino que todo el mundo sí? Entonces, esto sería mucha diferencia. Tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Creo que si es tu primer viaje así, quizás a otro continente, a otro país, algo muy lejos, como es, ¿no? Corea, Corea, España están muy lejos. Entiendo, entiendo que hay como esta sensación de que mejor preparar para estar más seguros y para que no haya tantos imprevistos. Pero no sé, hay gente que está muy loca, hay gente que le encanta improvisar todo y no sé. Sí, sí, eso. Con un minuto. Sí, sí. Como que, bueno, no pasa nada. Vamos, ok, probamos. Pero yo no, yo necesito. Y ahora para mi viaje ahora a Corea, Japón, he tardado muchos, muchos meses en preparar, ¿eh? Porque, claro, son muchos días. Y, ok, aquí, ¿a dónde voy? ¿Y cómo iremos de aquí a aquí? Ok, tren, bus, y luego dónde dormir, y luego qué comer, ¿no? Es importante un poquito. Pero, aunque luego, again, luego quizás improvisamos, pero me gusta menos saber que, ok, esta zona es muy conocida por ramen o muy conocida por otra cosa, ¿no? Entonces quiero probar. Muy bien, entonces, ahora que volviste a España después, ¿qué eran? ¿10 años? ¿O cuántos años hacía que no venías a España? En España, para Camino de Santiago, cuatro años, cuatro años, pero a Barcelona y Sevilla, en otras ciudades, nueve años. ¿Y que, viste alguna diferencia a nivel del país o de la gente o de algo después de cuatro o nueve años? Los monumentos o el ambiente era lo mismo, como, ah, por eso me gustaba España mucho, y me di cuenta otra vez. Pero la diferencia fue muy interesante, es como, hay muchos Starbucks. Muchos Starbucks. Mucho, mucho más. Puede ser, puede ser. Antes, antes, yo pensaba que todos los españoles no les gusta beber café americano o con hielo, es casi imposible, yo pensaba. Pero ahora, en Barcelona, solo en el centro, yo podía ver cuatro o cinco Starbucks en una calle. Fue, wow, hay mucha diferencia. Interesante, porque yo de esto no me he dado mucho cuenta, porque, no sé, como que nunca voy a Starbucks, no me gusta este tipo de bebidas así, you know, frappe, vanilla, todo esto no me gusta. O sea, o sea, me gusta, pero es como demasiado, demasiado mortal. Entonces, sí, pero puede ser, puede ser que esté un poquito todo más como, más moderno, ¿no? Ya el típico bar español, que es solo el café con leche, classic, quizás se está perdiendo un poquito y... Pero bueno, pero sigue habiendo muchos, ya sabes que España es el país número uno con más bares por persona. Es una cosa, una locura. Interesante. Y el otro fue, una más interesante de la cosa, es que en 2014 o 2015, cuando estaba en España, siempre me saludaba con Nihao o... O algo así. Esto es cantonés. Nihao o... O como decir, desayuno arabo o algo así, con japonesa o con chino. Pero ahora, siempre me preguntaba en coreano. ¿De verdad? Sí, 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 fue increíble. Y cuando me veían, ellos me decían como, ah, ¿de dónde es? ¿Ve? Ah, a mí me gusta Corea. Es como, por mí es guau. ¿Cómo? Bueno, gracias a BTS, of course. BTS. K-pop. Drama. K-drama, Netflix. Sí, sí, creo que ya hemos hablado de esto en otro capítulo con Jisang en Korean Tapas, que sí, que en España y en Europa, el fenómeno de Corea ha crecido mucho, ¿no? Antes, como dices tú, antes, cuando veías a alguien asiático, pensabas que era chino o japonés, porque eran quizás los únicos, pero no, no, totalmente. Ahora la gente es muy consciente de Corea y gusta y quieren conocer y sí, sí. A los jóvenes, como los jóvenes me saludan algo así, pero a los mayores, ¿Corea? ¿Corea del sur? Bueno, claro, claro, sí. Ellos lo mismo. Of course, sí, totalmente, claro. La gente de 50 o así, sí, aún no. Pero sí, los jóvenes, sí, los jóvenes, sin duda, sin duda, esto ha cambiado mucho. Bueno, qué bien. Alguna cosa, digamos, ahora, claro, en este viaje que hiciste, supongo que viste cosas nuevas, ¿no? No solo Barcelona, repetir. ¿Qué fue lo que más te sorprendió o que más te gustó del viaje? ¿Qué dirías? Wow, esto fue the best part. Best part. La mejor parte. Sabes que yo viví en Barcelona, solo seis meses, pero yo viví. Y yo pensé que, yo pensaba que, ah, yo conozco mucho en Barcelona, sobre la Barcelona y tal, y Cataluña, catalana y tal, 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 tal. Pero no sabía nada sobre, ¿cómo se dice? Calzot. Ah, el calzot. La comida de calzot es así. Después de, después de, después de volver a Corea, en, por, por la televisión, y, ah, yo, yo, yo conozco a calzot, pero nunca he comido en Barcelona. Ok. Nunca había comido, por eso, en este momento, yo necesito comer calzot y, ¿sabes? La, 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 no sabía que hay temporada. Sí. Es ahora de, de enero a marzo o algo así, tres, tres meses. Pero gracias a mi, a mi, a mi, a mi esposa, yo podía comer por fin calzot. Ah, porque ella, ella buscó el sitio, ella investigó. Sí, ella, ella busca todo, yo no busco nada, como, ella busca por, en, never, que es, en Google, en Corea del Sur, y, never, Google. Vale, interesante, esto me interesa, o sea, la investigación y todo, la, 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 la búsqueda la hizo en, never, que es el, como dices tú, es el Google de, de Corea. Y encontraste, como, encontró, como, ¿qué? Websites y, y blogs en coreano que hablaban de, de Barcelona y de España. Sí, sí, mucho, mucho. Y, ah, los restaurantes o las tiendas que ella buscaba, cuando nosotros entramos, todos son coreanos. Porque es famoso en Corea. En Corea, mmm, interesante. Interesante, qué bueno, qué guay, muy bien. Y, mmm, ya sabes que me gusta mucho hablar de comida, comida, y tú has empezado a hablar de calzots, así que, let's, let's do a little bit more, un poquito más de comida. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más te gustó de comida en, en España? Veo que hiciste muchas fotos allí en, en el sur, en Andalucía, en Sevilla, en Málaga, ¿no? ¿Qué más te gustó aparte de los calzots? Mmm, 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 yo pregunté a mi esposa, ¿qué, cuál fue lo más favorito para ti? Y ella me ha dicho que, me ha dicho que, me ha dicho que, bacalao con miel. Bacalao, ok. No, 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 no bacalao Bacalao con miel Con miel, ok No, 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 aún yo tengo duda Que bacalao con miel Es tan famoso en Barcelona No lo sé Ah, lo comiste en Barcelona esto Sí, en Barcelona Yo creo que solo Una restaurante Es popular Pero ella aún Cree que En Barcelona La más popular es bacalao No, yo creo que Y todos los coreanos también Sí, me preguntaba Ah, comiste bacalao En general el bacalao suele ser Más de que si de Portugal O del norte, donde hay más costa Pero claro, Barcelona al final Como tú ya sabes, es tan internacional Y tan fusión Que restaurantes que prueban cosas nuevas Hay de todo, entonces claro, tú puedes comer Cualquier cocina En Barcelona Entonces Sí, sí, o sea, yo creo que Yo nunca lo he probado esto Pero dices tú, bacalao con miel Nunca lo he probado Pero sí, sí, te creo Te creo de que puede ser algo muy bueno Y que sea famoso Porque puede ser Y otra cosa Ah, otra cosa Que yo esperaba Pero Fue diferente Que es La calle de Pincho ¿La calle de Pincho? ¿En dónde? ¿En Barcelona? Sí, sí, en Barcelona Barrio No, no, no Se me ha olvidado Bueno, allí por arriba en el paralel Poblesec Poblesec Ahí puede ser Sí, sí, sí Poblesec creo Poblesec, sí, sí, sí Sí, sí, sí La zona Poblesec Que hay un restaurante Me gustaba Es No sé Kime 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 El nombre es Kime Kime Pero En la calle No había mucha gente No, no Había Había muy poca Me sorprendió mucho Porque En mi En mi primer sal Siempre Había demasiado Pero ahora Quizás es la época Quizás No hace mucho calor Aún No es Primavera Viniste En febrero Hacía un poco de frío Quizás Puede ser Yo 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 tengo Muy triste No, hombre, no Bueno, claro Sí, pero pinchos Ya sabes Pinchos Tú viviste en Pamplona Así que Para pinchos Allí mejor que Aquí Pero bueno Todo bien Y Ok Cuéntanos Qué te compraste De regalo O de souvenir Para volver a A Corea Ok Tiene Lo voy a enseñar En el vídeo Así que Si estás escuchando Solo el podcast De hecho No De hecho No No compré mucho Pero ella compraba mucho Ahora Ahora Nos Ya Regalaron A otra Regalamos A otra persona No hay mucho Pero Como Como esto Pallero Ajá ¿Qué es esto? Ah Pulp No Es Sí, sí, sí Para 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 la paella Hay ¿Pulvo? Pulvo Ah Un polo Pero Para 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 Sí, sí Eso Eso Ah Vale, vale, vale Para el color ¿No? Sí Paella Seasoning With Saffron Sazonador Sazonador Para paella Ah Ok, ok, ok Claro Pues Nunca Nunca lo he visto Usar esto Mira, magia Entonces ¿Con qué Entonces ¿Con qué Con qué Cocinas? Bueno Mi padre Sabe hacer paellas Pero no O sea Sí que se le tira El colorante Para hacer el color El color amarillo Pero a nivel de De especias Así Un pote de especias Pues no Es el sofrito Es la carne Es la verdura Pero No sé Interesante Investigaré Y Hecho Hecho Yo creo que Creo que Sí, sí, sí Hemos comprado En Málaga Creo En Málaga Ok Girasol Girasol Ah Semillas O pipas Sí, sí Semillas Semillas Eso es para comer ¿No? Food Sí, sí Para comprar Para comer Y Aquí no hay Y lo más importante Era aceite de oliva Aceite de oliva Es carísimo ahora Minky Ahora está muy muy caro En España Aceite de oliva Para ella Para ella Era Era un Objeto En este viaje Sí, no, no Es necesario Pero En los últimos No sé En el último año Ha subido Carísimo Es como doble O así No sé Muy, muy, muy Muy caro Así que No sé por qué Pero bueno Todo el mundo quiere hacerse rico Qué guay Qué guay Entonces fuiste Déjame hacer un poquito De resumen Para los listeners Viniste a Barcelona Luego bajaste a Málaga Luego Sevilla A Málaga y Sevilla Y por el último Porto Porto, Portugal Muy bien Entonces La pregunta es Si pudieras volver otra vez A viajar A España de vacaciones ¿Qué te gustaría ver? ¿Te gustaría repetir algún sitio? ¿Un sitio nuevo? Y hemos dicho Con mi marido Con mi esposa Hemos dicho que Podemos venir a Barcelona O otra ciudad De España Por los años Cada los años Cada año Nos discutimos Sí Nos discutimos Porque Para ella Era su primera vez A Europa Y a ella Barcelona Fue lo más Interesante Y lo más Bonita Y ella Preguntaba a ella Y por qué Y El ambiente Y los edificios Y tal tal Son muy muy Amables Y Por eso Ella Pensaba que Podíamos vivir En Barcelona Wow Ok De verdad Sí Y después Después Cuando venimos A Sevilla Que bonita Otra vez También Imagínate Imagínate como Barcelona Sevilla Málaga Todas las ciudades Son muy diferentes Como No es tan solo Es muy diferente Pero todo es muy bonito Muy bonito La gente también es muy Muy correcta Se come bien La vida en la calle Al menos en el sur Yo he estado un par de veces También allí abajo Y El ambiente de la calle Es muy diferente En España Bueno en España El sur es como más Más cálido No sé Es como La gente Más próxima Quizás que en Barcelona Cada ciudad Tiene Mucha Mucha Característica Diferente Como Característica Diferente Como Ya Ya Listeners Ya Escuchadores Ya saben todo Pero Barcelona Es Catalán Es una zona de Cataluña Y Sevilla De Andalucía Y Málaga Andalucía Pero Sevilla Tiene mucho Ambiente De Cultura De isla Un poco más Y Por eso Las comidas Son totalmente Diferentes Y ahora Ella tiene curiosidad De norte También Como Entonces Norte Porque Siempre Hablaba Sobre Cuatro Diferentes Intiúmas Entonces Cuatro No solo Cuatro Seis O siete Diferentes Comidades Y Las zonas Entonces Sí Yo creo que Deberías Sí 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 Volver al norte Estaría guay La verdad Es que Para que Tu esposa Viera Pues El País Vasco Eso Pamplona Todo el norte Navarra Esto La sidra Todo esto Está Ostras Yo ¿Cuánto fue? 2000 No recuerdo 19 o así Fue un viajito Con un amigo Ahí por el norte Y fuimos Un poquito De Pamplona Y Navarra Y San Sebastián Y Ostras Fue Muy guapo La comida muy bien La sidra muy guay ¿No? Y sidra Ah vale 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 Ella necesita Ver sidra Sí Sí Verdad que sí Es que Es Bueno Es todo muy También se come muy bien Tú ya lo sabes Viviste en Pamplona En el norte En la comida Poderosa Así A mí me encanta A mí siempre Me encanta Muy bien Para cerrar ¿Alguna recomendación Que le podrías dar A alguien De Corea Por ejemplo Que esté pensando En viajar a España Le dirías Mi recomendación es Tráete Lamión Por si acaso O tráete No lo sé No lo sé ¿Alguna cosa Que podías Recomendar Tú como Que has viajado Para ¿Qué? Para ¿Cómo se dice? Envijar ¿Cómo se dice? Hacer enviar Sí Hacer Envidiar ¿Cómo se dice? Ah sí Para hacer envidia Sí Para hacer envidia Para Para la gente Que hace envidia Por el Instagram O algo Siempre Vení Siempre Vete a Vete al restaurante Con sangría Con sangría ¿Vale? Por la noche Y por la mañana Siempre con churro Los dos Los dos Son muy 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 Ahora Muy 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 populares En Corea Y es muy caro Ah Cada Cada día Por favor Come Churro Y sangría Sí Pero los churros Son muy baratos De hacer O sea Es solo una pasta La fríes Done Es muy Muy fácil Porque en este momento Siempre Yo decía Sobre No solo bacalao Sino También Con Pulpo Paella Calto Tal 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 Pero para Los coreanos Ahora Lujo Lujo Churros Lujo Es importante Sí Churro Y sangría Sangría Y sangría Sí Sangría también es un poco No es muy difícil de hacer Tampoco Al final Es vino Con frutas Y azúcar No es muy complicado Esas cosas me dan un poco de rabia Que luego Eso Hacer unos churros en En Seoul Debe ser muy caro Pero ¿Por qué? Si es muy barato Es solo hacer la pasta Y freírla No hay No hay mucho secreto No es como hacer No sé Jamón O que es un poco más No sé Hacer algo complicado ¿No? Difícil Pero un churro Come on Churros Aún Aún Corea Aún para los coreanos Es un poco difícil Saber Con hotel Sobre paella Jamón O Clara No son tan famosos Ah Sí Para mí Mi favorito es Clara Cerveza Cerveza con limón Pero Para los coreanos Normales Para ellos Les gusta Hacer envidiar Por Entonces Come churro Y sangría Siempre Cada día Cada día foto Cada día Cada día foto Foto Con churro Sangría Churro Sangría Entonces Ah Qué bonito Perfecto Recomendación Para cualquier coreano Que venga a España Por favor Cada mañana Churros con chocolate Y a la noche Churros con chocolate Ah Con chocolate Ya Eso No con azúcar Ya Increíble Interesante Minky Muchas gracias Tío Por explicar Tus aventuras Muchas gracias Y por favor Por favor Viaja A España Es mi Realmente Opinión Real Como A mí me encanta Siempre me encanta Siempre me gusta España Como Por favor Experiencia Todo En toda la parte En España Puede Puede hacer Experiencia Totalmente Diferente De Otro De viaje Sí Creo que es una de las cosas Interesantes que tiene este país Que tienes Todo O sea Si te gusta la playa Tienes playa Si te gusta montaña Si te gusta Hacer No sé En el centro Pues es más Es que Hay demasiadas zonas ¿No? O sea Tú ya lo has vivido ¿No? Al norte Luego tienes el sur Es la costa de Cataluña O tienes Galicia La comida es diferente La gente es diferente Idiomas es diferente La verdad es que Otros países ¿No? Otros países Si tú Que yo he visitado Por ejemplo Es como Hay diferencias Pero todo es bastante igual ¿No? A veces Pero este No sé Igual también es muy grande A nivel de geográfico Es muy grande Eso es Minky Muchas gracias Nos veremos La semana que viene En persona En solo Ya lo están escuchando Muchas gracias por seguirnos Corea en tapas Si os gusta más En castellano O en español Avisadnos Y ya está Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!